Tengo un paquete de cuidados Oh, gracias Amity Un snack Para cuando tengas hambre Un libro Para cuando estés aburrida Una Daga Para cuando necesitas apuñalar a alguien Pero ¿Por qué necesito? En mi camino de malestar A luz, la 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 Ah En mi camino a reposar A mi vida, la 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 la